¿Qué intentas pintar? Si no tienes... ¡Hola! Vale. ¿C? ¿Por qué estás tan nervioso? Pues me han mandado pintar un cartel publicitario ahí, donde pone de la gran pel... de Dingo, el matador pero el toro no para de pasar por la calle y no puedo no me da tiempo a pintarlo Dice, ah, y podría hablar con Dingo porque tengo que hablar con él para lo mejor le convenzo para que mate al toro Dice, bueno, si lo convences para que luche contra el toro a lo mejor podría pintar eso Y dice que está arriba, en el piso de arriba imagino que encima de estas escaleras Probablemente haya un vídeo si de verdad ya está ahí cuando pase Así que voy a entrar primero a luchar contra la cobra y luego hablo con él Con el matador, ¿cómo se llame? Que nunca me acuerdo Dingo Vale King Kong Cobra ¿Cómo puede bajar esa inclinación? Son todos el mismo traje pero de distinto color ¿Qué? 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 ¿Te acusas, Tegli? ¿No puedes me derrubar? Coach dice que no puedo derrubar Coach dice que tengo la dificultad mental ¿No puedes derrubar mi concentración? Hey, no soy Edgar ¿Sí? ¿Te esperas que no seas Edgar cuando estoy en el camino? Mira, no soy Edgar Tegli Mi nombre es Raz Yo soy un psicólogo Yo soy un psicólogo Tú eres un idiota, Tegli Coach dice que tu psicóloga y la falta de concentración te costa estados ¿En serio? No quiero que te molestes Bueno, ya que tendrás que romper mi concentración hasta que me tocara y ya que no puedes romper mi concentración supongo que no estarás tan desagradable Vale Ha salido directamente Ah, Edgar ¿Desearías no luchar contra mí? El entrenador dice que no me puede vencer No sé qué No soy Edgar Soy Raz Putin Soy un psiconauta Y decía ¿Desearías no ser Edgar cuando acabe contigo? Además Tendrías que romper mi concentración para poderme hacer daño y como no puedes romperme la concentración o sea que algo hay que hacer para romperle la concentración básicamente Ahora ¿Cómo? No tengo ni idea Vamos a probar la estrategia de siempre que es fuego a todo No puedo Toma ¿Cómo le desconcentro? A lo mejor si me va invisible ¿No estás concentrado? Está concentrado A lo mejor ahora No ¿Cómo demonios derrota a este tío? Está hablando de lo de la novia y cuando le dejó y eso ¿Qué poder tengo que pueda hacer? Un momento Nunca he mirado como me ven ellos ¿Su cabeza? Me ha cambiado los controles Bueno Espera un momento Voy a ver si puedo ver atrás de su mente ¿Podréis levantarlo? Oh no me pegues Me está pegando Bacon No El bacon era para llamar al otro ¿La flor? Bacon No El bacon era el móvil para llamar a este Perdona Asio sin querer Intentaba distraer a un gordo Levantarlo del sitio no creo que pueda Un momento Dice que no puede sentir el dolor que yo no sé no he aprendido a hacer eso Con el escudo tal vez le distraiga Mira no puede hacerme daño No No Uh se me gasta Eh Sigo sin saber ¿Qué tengo que hacer? Vale Creo que es cuando se pone la cabeza arriba Es cuando le podré hacer daño Oh perdón Dios santo Cámbame los controles como antes porfa Que ahí creo que es cuando te puede hacer daño Dispararle rebota las balas Con todos los luchadores pasa Va a estarte quieto ya La 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 ¿Vas a hacerme el ataque de antes? Tío cansado que creo que es la única forma que podré derrotarte Ah pega Tú dirás No 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 ¿Vas a hacer otro ataque? Es un poco pesado tú Y no No puedo Eh Sigue por Un momento Eso le agarra la cabeza Un segundo Esto no se me había ocurrido No puedo tirarle pero oye por lo menos lo mantengo un rato A lo mejor si hace el otro ataque en el que se levanta la cabeza él la puedo coger Es una idea Invisible golpear por detrás lo he intentado también y tampoco pasa nada Estate quieto ya No me obligues a agarrarte por la nuca como los perretes o como los gaticos Ay no me pegues Eh sigo sin saber qué hacer Coge ya Hazle otro ataque tío Si lo estás deseando Mierda he fallado No me ha dejado cubrirme esta vez Jope que tío Eh antes me ha hecho otro ataque lo puedo jurar Pero esta vez no le está apeteciendo Es trampa No tendré No voy a poder No tendré ningún otro poder que haya pasado por alto Esto no me servía de nada al evitar La invisibilidad tal vez A lo mejor lo dice cuando Si, dice algo de su cabeza todo el rato Tengo que coger la cabeza y pasa de mi culo No, espérate Voy a cambiarme esto aquí Y voy a seguir poniéndome lo de Levantarlo porque me parece que puede servir para algo A lo mejor ahora cuando está despistado Es cuando hace el otro No lo sé Ahora búscame Pues no tengo Ni la más mínima Quería ver si podía saltar encima de las cuerdas No se puede Demasiada lucha libre Vale, ¿cómo venzo a este tío? No pensaba que la serpiente fuera a ser el más fuerte Vamos a intentar otra vez Antes me ha hecho otro ataque Y luego no me lo ha querido volver a hacer En todo el rato Ah, por cierto Así cuando me hago invisible es cuando hace el ataque ese Si puede hacer algo después No lo entiendo Estoy un poco despistado No sé qué hay que hacer Si salto encima de tu cabeza te despista Porque el comentarista a veces me ayuda Pero ahora no No ha sido una buena idea Si no puedes verme no puede Eh tú, invisibilidad Qué rápido se me gasta Tiene que ser cuando haga un ataque, tío No podemos hablarlo Vamos, cógeme Vamos Qué cabrón ha cambiado el ataque Nada, en cuanto Un momento Un momento Le quito un poco de vida cuando le pego fuerte Yo creo No, no le quito nada de vida Miento Parecía que la barra había bajado Pero es que no llega la barra hasta el borde de la interfaz A lo mejor cuando está invisible puedo No puedo, no Déjate matarlo Lo he hecho dos veces Ya me he dejado matar una vez ¿Tienes que hablar antes con el matador? Con el Con el Ande, veste la porra Venga, mátame 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 más fuerte Por lo visto tengo que dejarme matar y hablar con el matador Tengo que hablar antes con el matador Llevo haciendo todo el rato los cuadros antes Ahora tenía que hacerlo después Por lo visto No puedo ¿Me vas a dejar con un toque de vida de verdad? Vamos Que es para hoy Gracias Hala Puedes llevarte dos victorias Luego he hecho la revancha Vamos ahora con el matador por lo visto No sabía yo No me imaginaba que tenía que pedirle ayuda al matador antes No sé que yo que tendrá que ver el matador con el equipo de De lucha libre del instituto Eh, ya está ¿Hola? Uh, por fin O me falta otra Me falta la del bolso Voy a robarle todos los recuerdos que tenga por aquí Y luego ya hablo con él si lo encuentro Bonita cama Un poco llena de mierda Pero mira el pueblo que sale Ah, por cierto Voy a romperle todo lo que tenga por la casa Necesito el dinero Vaya fuego más de mentira ¡Hombre! ¿Qué tenemos aquí? Una sala secreta Pero bueno ¿Cuántos recuerdos de estos? ¿Cuántas telarañas que hay en que les quite? Oh, esto Esto Vaya Esto lleva más lejos de lo que pensaba Voy a abrir esto ya que lo tengo Pero vale No quería salir por aquí Todavía por lo menos Aunque va a ser un sitio Que va a valer de bastante después seguramente Tendré que ir por ahí A ver, torero ¿Dónde estás? Ah Ah, que está un gusano aquí Para teletransportarme A ver, por aquí Torero Hola, torero Esta bolsa de corte necesita un tag de corte Me falta todavía esto A ver Un momento ¿Puedo no hablar contigo y robarte esto? Ahora es cuando hablamos ¿Qué te pasa, artista? No ¿Quieres un autógrafo? No solo me envío eso. Y eso es una buena lección para ti. Anticipate disapuntamiento. Hazme, soy el gran enemigo bullfighter que nunca ha vivido, pero mi primer match contra la ciudad bull ha recibido casi no apoyo de marketing. Un advertenimiento que debería haber sido pintado justo fuera de mi escala. Pero, como puedes ver, el trabajo no se empezó. Creo que ese bull está trampeando a alguien que intenta pintar en la pared. Quizás podrías detenerlo. ¿Cómo demonios se supone que lo haga? Ajá. ¡Anda! ¡A buenas horas! ¡Cuánto tiempo! Vaya, la confusión tira interro... ¡Ahhhh! Con la confusión le puedo derrotar al capullo ese. No pensaba que el torero iba a tener un poder para mí. Quería pensar que tú eras un psiconauta. Vale. Puedes... Voy a ir desde el principio. He llegado al torero y dice... ¡Ah! ¿Eres el chico de las toallas? No. Pues que eres un autógrafo entonces... Debes saber que no doy autógrafos. Así que deberías anticiparte a la... A la decepción. Eh... Como yo, por ejemplo. Mira, se suponía que iba a haber una gran publicidad con mi nueva corrida. Soy el mejor toro del mundo. Y... No... No lo han pintado. Así, bueno. Deberías... Encargarte del toro. El toro no deja que nadie pinte nada ahí. Solo tengo cinco cargadores de confusión. Me he dado cuenta. La estúpida bolsa está llorándome en la oreja. No me puedo concentrar. ¡No! ¡No! ¡Vale! Vamos a intentarlo. Eh... Después de eso, dice... ¡Ah! En lugar de luchar en el estadio lleno de mujeres gritando... ¿Quieres que luche aquí contra el toro? Dice... No, ni de coña. Pero mira, puedes utilizar este arma. Lo vas a hacer tú y vas a conseguir que pinten el este y yo te daré una recompensa. Así que toma... Toma este arma que utilizo a veces para confundir a la gente. Y me da las granadas de confusión. Si lo usas demasiado, necesitarás coger más granadas de confusión. Vale, muy bien. ¡Dios! ¡Cómo te odio, estúpida bolsa! Voy a salir a confundir al toro si es lo que hay que hacer. Un momento... Cuidadito. No sé si debo confundir al toro. Debo confundir primero eso. Hmm... Debería hacer una prueba antes. No, debería no hacer ni... Espero que tarden lo suficiente. Pasa toro. Mira, el toro se ha confundido. Puto toro. Vale, el toro está confundido. Pero el tío parece que no... No darse cuenta. Oye, tú corre. Se le ha pasado el toro. Me ha adelantado a los aconsecimientos. Tenía que haberle hablado primero a él y luego confundir al toro. Bien. Dice... Tenemos que... Tienes que pintar eso. Bueno. Tengo un nuevo plan. Yo... Me salgo de... De la frase... De la palabra nosotros. Entonces, nosotros... Pintamos el cuadro. Y por nosotros quiero decir solo tú. El... El perro. Y... Dice... No, tengo yo otro plan. ¿Por qué no? Intento confundir al toro mientras tú pintas... El cuadro. Es un plan tan loco que tal vez funcione. Es un plan tan loco que tal vez sea extra loco. No voy a hacer eso en un millón de años. ¿Y cómo que no? Venga, no te rajes. Muestro un poco de... De entusiasmo. Además... ¿Quién quiere dar un paseo? ¿Quién quiere dar un paseo así? Maldito cerebro de perro. Venga, vale. Lo hacemos. Cuando diga... Vamos, chico. Lo intentamos. O sea, que voy a tener que gastar otra granada. A ver. En cuanto pase el toro. Dejo un par de segundos. Ahora. Me he esperado demasiado tiempo. Dime que todavía sigue la nube de confusión cuando pasa. ¡Vamos, corre! ¡Corre! ¡Hazlo! Yo me voy a apartar mientras, eh. Tú disfruta. Pinta, pinta. Dingo inflagrante. Excelente. Mira como... Mira todo lo que... No sabe que se pueden poner de pie los toros. Ah, se ha escondido en el otro lado. No es genial. Pero supongo que no es suficiente. Vení a mí si aún quieres tu recompensa. Me ha dado una vida. Vale. Vale. Es una recompensa. Y dice, bueno. Aquí está... Eh... Tu recompensa. Así. Un autógrafo. Sabes que mi perro, eh. Mi amigo perro, eh. Te podría pintar un bigote ahí en el letro de fuera. Venga, vale. Una recompensa de verdad. Y me da lo de las vidas máximas. Estupendo. Sigo sin tener esto. Me dice, bueno. No es genial, pero es pasable. Así que... Ven cuando quieras tu recompensa. Lo que me dijo al principio. No sé si lo he traducido antes. Y ya. Puedo entrar. Solo tengo tres granadas. ¿Serán suficientes para meter una paliza al tío ese? Probablemente no. Pero probablemente el fuego ayude. Voy a arriesgarme a cruzar la calle cuando pase el toro otra vez. A ver si por aquí hay... Hola. ¿Tú no vendes cuadros? Me caes bien. Creo que me ha salido muy bien. Pero por otro lado soy... Oh, no distingo los colores. Vale. No se puede continuar para ella. Madre mía que cerca ha estado eso. ¿Solo podemos luchar o podemos luchar? Tengo tres cargas. ¿Qué es lo peor que puede pasar?